Una noche de verano en uno de los restaurantes más vomitos y emblemáticos de Marbella, en la Costa del Sol. Sol y Luna, como no. Vamos hoy a hablar con doña Isabel Domínguez, que es la mejor relaciones pública y bueno, la persona que atiende a los medios y a toda su clientela con una sonrisa y bueno, un bien saber cómo son los profesionales de la hostelería, pues eso es Isabel. Isabel Domínguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo hemos disfrutado de esta velada en Sol y Luna? Mira que hemos disfrutado en invierno, pero esta terracita en verano es que es única. Isabel, cuéntanos las novedades que tenéis todo el verano. Bueno, gracias por estar aquí. Sí, la terraza es fantástica, la verdad, ahora para disfrutarla en verano. Tenemos ahora todas las noches abiertos, siete días a la semana, a partir de las siete y media a la noche, abrimos todas las noches. Y los sábados, a partir del próximo sábado, que es el primer sábado de agosto, todo el mes de agosto vamos a tener Flamenco Show, es un grupo muy conocido en Marbella, presencia y bueno, esperamos que nos animan mucho los sábados noches. Es algo muy popular, la gente está muy interesada ahora en flamenco, nos llaman cada vez y tenemos show flamenco. Hace poco tuvimos uno, estuvimos lleno, lleno y tuvo mucho éxito y a raíz de eso mucha gente se ha interesado, por lo cual hemos decidido que todos los sábados noches flamenco show en Sol y Luna. Aparte de eso, llevamos ya todo el verano haciendo una oferta especial todas las noches, puedes hacer tu propio menú, entrada principal y postre, por 29,95 euros. A la carta, elegid lo que queráis de la carta. Aparte de eso, nuestro chef Daniel, cada noche hace una especialidad del mercado, lo que él cada día va al mercado, lo que encuentra mejor de carne, de pescado, pone cada noche un especial que también lo puede combinar dentro de su menú especial cada noche. Bueno, aquí tenemos unos olores que eso sí no se lo podemos transmitir a nuestra audiencia, a nuestros telespectadores, pero tengo que decir que aquí huele que alimenta y es que son los asados únicos y exclusivos de Sol y Luna que en invierno se puede disfrutar todos los domingos, pero ahora ya con la calor es imposible. Vale, así que por la noche también podemos disfrutar, seguir disfrutando de estos asados únicos que son típicos asados argentinos con profesionales de sector, como es Daniel Cossack, que es un gran profesional de la cocina, un gran chef y que además yo para mí es uno de los mejores y más destacados, que yo no sé cómo va esto de la estrella Michelin, pero yo le daba a vamos todas. Sí, la verdad que se la merece. Sí, todos los sábados, aparte de podéis comer a la carta o la barbacoa, que la prepara Daniel, hace una barbacoa estupenda, tiene solomillo, trae cordero recental buenísimo, salsicha argentina, que lo llamamos nosotros la salsicha criolla, pone también pollo, solomillo, costillas de cerdo a la barbacoa con salsas, todo tiene sus salsas especiales y verdura a la plancha, hacen la verdad que muy rico. Cada sábado podéis elegir la carta o la barbacoa, que normalmente se hace los domingos, pero ahora hace mucho calor y de día ya no hacemos, solamente a partir del 1 de septiembre, que es domingo, arrancaremos de nuevo con el buffet barbacoa tradicional de nuestros domingos. Por el momento, en verano, sábado noche, barbacoa y flamenco. La verdad es que es muy cómodo, porque fíjate que apetece mucho, es verdad, que en verano encender una barbacoa y hacer a la parrilla es muy bonito, pero para dos personas solas o para cuatro personas realmente no merece la pena hacerlo en casa, por mucho que nos guste, pero a veces decimos, bueno, ¿dónde lo hará? ¿En qué restaurante harán esto para no tener lo que hacer en casa? Y es que es el sitio ideal, con esta terraza tan divina, esta temperatura, más que lo tenéis todo perfectamente acondicionado para pasar una velada inolvidable, con tu música de fondo. Bueno, qué bonito es esto, de verdad. Es que disfrutamos siempre que venimos y además incluso todo el personal tiene una sonrisa muy especial. Yo creo que esto lo da, pues, Sol y Lula, ¿no? Sí, la verdad es que nos gusta lo que hacemos, tengo un equipo de sala muy bueno, son súper amables, la gente, gracias a Dios, me felicita mucho por ello. Tenemos un buen equipo y en cocina es un equipo fantástico. La verdad es que estamos muy contentos de todo, de cómo va, del equipo que hay, cómo salen las cosas. Cada día intentamos hacer lo mejor en todos los sentidos y, bueno, aquí tenemos, dentro de poco también presentaremos el vino nuevo del mes de agosto, que os espero para que vengáis a disfrutarlo y, bueno, lo mejor que podemos hacer para que lo paséis bien. Estamos siempre innovando y, sobre todo, Daniel, que es el hombre de las ideas aquí en Sol y Luna, que siempre está viendo qué hacer más para atraer más gente y, bueno, por ahora lo hacemos lo mejor que podemos para que vengan a disfrutar y hacerlo pasar bien, que el que viene se sienta en casa y que lo pase bien, que es lo principal y que coman bien. Vamos a recordar la dirección, el teléfono de contacto, por supuesto, y recordar una vez más cuándo podéis escuchar flamenco. Isabel, que yo me gusta mucho que diga estas cosas porque mira que nos preguntan a nosotros, españoles y extranjeros, que dónde hay flamenco y los rusos, para que te voy a decir los rusos, ¿dónde hay flamenco? Es que estamos en Andalucía, ¿dónde hay flamenco? Y es que, verá, aquí están pocositos donde pueden encontrar flamenco, que a lo mejor te encuentras que es que hay cuatro, vamos, en toda una ciudad como la Costa del Sol, Andalucía, que es que estamos en Andalucía, por muchas ciudades como Polita, que sea Marbella. Pero sí que vamos a recordarlo una vez más para que os lo anotéis, toméis nota de ello y así, pues ya saben dónde escuchar flamenco, dónde disfrutar una noche con barbacoa, sin tener que molestarnos en casa, de encenderla, ni comprar carbón, las carnes y tal, que al final a la larga sale mucho más caro que aquí con ese precio, vamos, es que es increíble. Isabel, vamos a recordar todo esto. Allora, los sábados noche, a partir de las siete y media, estamos abiertos, podéis comer a la carta o barbacoa y el flamenco show todos los sábados de agosto, a partir del show será a partir de las nueve de la noche, más o menos. Abierto está a partir de las siete y media. Nuestro teléfono es 952-8266-27. Y estamos en la calle Sierra Bermeja, en las Lomas de Marbella Club. ¿A qué os esperamos? Bueno, otra cosa que te voy a comentar, Isabel, porque yo soy muy observadora y me gusta mucho observar, habéis cambiado el cartel, bueno, imagino que está todo comunitario, el cartel de la entrada. Antes veíamos un solo cartel individual que ponía, bueno, aparte de todo lo que hay en la carretera y todo que pone Sori Luna, está muy bien indicado, pero yo recuerdo a la entrada había un solo letro que ponía Sori Luna. Y ahora se ha modificado todo esto y hay una nueva para los que estaban siempre mirando ese letro de Sori Luna, hay una elegancia ahí con un directorio donde pone cada cosa con su nombre y al final ya he observado yo que pone Sori Luna, o sea, es la misma dirección, pero que han cambiado esto, ¿no? Yo que soy observadora que me he dado cuenta. Si quieren mencionarlo también, Isabel. Sí, la entrada del arco de las Lomas de Marbella Club ha estado siempre nuestra flecha y ahora han puesto un directorio de madera muy bonito y abajo está nuestro nombre. Igual no se nota tanto, pero seguimos en el mismo sitio. Esta semana, si todo va bien, vamos a tener cartel este, Sori Luna, por ahí cerca del arco lo vais a poder encontrar, que está así, estamos muy cerquita de la mezquita y situaremos otra flecha por ahí para que la gente no se pierda en el camino y lleguen a nosotros. Bueno, ¿cómo hemos disfrutado? Por eso quiero darte la gracia personalmente, Isabel, a ti y a todo el equipo de Sori Luna, por supuesto al gran Chet, Daniel Cossack, que ya le doy, Daniel, cuando lo veas esto, todas las estrellas Michelin, porque bueno, aquí en la terraza que disfrutamos de ver la luna, de ver las estrellas y ya con estos platos, de verdad, esto es el paraíso, ¿no? No podía haber sido otra cosa, yo creo que está aquí, ¿no? Lo intentamos, que eso es lo que sienta la gente cuando viene. Gracias. Gracias, gracias a vosotros, gracias. ¡Humbrinis, Isabel! Por todo el verano que nos queda por delante, que es mucho, ¿eh? Bien todavía, ¿eh? Ahora es lo fuerte, además, ¿no? Sí, 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 ahora a trabajar. Salud. Por supuesto, el corazón de un restaurante es siempre la cocina, la gastronomía y en esta cocina de Sori Luna tiene fama y prestigio por el gran Chet, la regenta, que es Daniel Cossack y todo su equipo, tanto Isabel Domínguez como todo el equipo que compone el restaurante Sori Luna. Vamos a hablar con él porque realmente estamos viviendo una velada de verano maravillosa y, por supuesto, el paladar también ha disfrutado esta noche. Vamos a hablar de esos platos que también todos ustedes pueden disfrutarlo porque está abierto al público en general. Buenas noches, Daniel Cossack, enhorabuena. ¿Qué cocina más fantástica? Bueno, gracias, gracias. Siempre apoyándonos. Es que el arma del restaurante es la cocina, siempre lo hemos dicho, aparte también del equipo que forma parte y que es muy importante. Pero la cocina es muy elaborada. Por ejemplo, con esa barbacoa que tienes, pero va a estar todo el verano y en estas noches que la hacen inolvidable. Sí, hemos incorporado, bueno, todos los años en la época de verano, hacemos la barbacoa todos los sábados. Aparte, bueno, la gente puede tomar a la carta todos los platos. Y ya te digo, vamos a hacerlo todo el verano hasta finales de agosto, incluso septiembre también, que a partir de la semana que viene e incorporamos un show de flamenco, todos los sábados obviamente. Y bueno, los esperamos a que vengan. Daniel, yo quiero que me cuentes una cosa, porque nunca tenemos ocasión de hablar y nunca te he entrevistado, hemos entrevistado acerca del restaurante, de la gastronomía del restaurante, pero hoy me apetece muchísimo entrevistarte a ti como chef de cocina. ¿Cómo haces la compra, Daniel? Cuando vas a la compra, ¿qué es lo primero que eliges? ¿Cómo defines el producto? ¿Lo que vas a elegir para dárselo a tus clientes? ¿Por dónde empiezas cuando vas al mercado? Bueno, como sabes, la cocina, el único secreto, yo digo siempre, es usar productos frescos, productos de temporada, productos de alta calidad, que es lo que la gente aprecia. Luego uno le pone el amor necesario y te salen los platos sabrosos y la gente aprecia el producto fresco. ¿Dónde compro? Yo tengo mis proveedores habituales, siempre respetando el producto que sea fresco del día de temporada, el pescado, bueno, como tenemos una carta fresca, los especiales de mercado, todos los días cambiamos los especiales, tenemos una entrada del día, un pescado, una carne, bueno, vamos comprando lo que nos ofrecen estos proveedores, lo que esté muy bien y muy bien de precio también, obviamente, por eso respetamos la calidad del precio. ¿No tienes un orden seguido? Voy a empezar a comprar el pescado, la verdura o la especia. ¿Tienes un orden seguido cuando vas al mercado? No, no, tengo el día de, todos los días prácticamente el fresco y entonces ya es como, no es una rutina, hay veces que es más divertido, otros días es más mecánico, pero nada, siempre respetando que el producto sea fresco, que tenga la mayor calidad y siempre descubrimos alguna cosita buena, ¿no? ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, plato preferido, uno solo sería muy malo definirlo, tengo varios, como buen cocinero me gusta comer de todo, me gusta probar de todo y soy muy carnívoro, es verdad, es muy carnívoro. ¿Eres goloso? Bueno, sí, sí. ¿En casa cocinas tú? En casa no cocino yo, mi mujer cocina, muy pocas veces me deja cocinar y cocina bien. ¿Cómo definirías en este siglo que estamos la cocina del autor? Bueno, ahora la cocina está volviendo a sus raíces, la gente quiere salir a comer, hay otros, hay sitios donde se disfruta de diferentes sensaciones, no es mi caso, nosotros utilizamos ese tipo de cocina, muy poquito, es cocina innovadora, pero respetando lo tradicional, respetando los sabores y, bueno, mi cocina está muy, muy elaborada por esto de los productos y tal, pero es una cocina tradicional con toques de innovación. ¿Sacarás próximamente algún recetario de cocina? No, no, estoy lejos de eso, no, 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 estoy lejos de eso, no. ¿Vas a guardar toda tu fórmula secreta? No, 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 recetario, no tengo grandes fórmulas de cocina. Sí que las tiene, yo lo sé, muchas gracias Daniel Cosea, de verdad eres increíble, eres un gran che, un gran amigo, un gran profesional, por eso te deseamos muchos éxitos en todo lo que emprende, lo que hagas y de verdad que tengas un verano fantástico, gracias Daniel Cosea. No, gracias a ti, siempre.